Estas son las 10 suculentas que crecen más rápido, quedan muchos bebés para que ustedes las tengan en su colección y si las tienen, deben saber en los comentarios qué cuidado les dan. Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidísimos, bienvenidísimos, sean todos ustedes una vez más a este hermoso canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie y sean todos muy, muy bienvenidos. Jardineros, el día de hoy, como les dije, les voy a presentar las 10 suculentas que considero más crecen rápido de mi colección, o bueno, en general, porque son suculentas que dan bastantes bebecitos, son muy lindas, son muy fáciles de cuidar, aparte son económicas, son comunes, por si ustedes saben pasando también la colección, pueden tenerlas en su colección. Pero antes los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis videos y a que me sigan por Instagram, me pueden encontrar como jardin.es. Y ahora sin más que decir, comencemos. Bueno, quiero empezar con este sedum. Esta es una de las suculentas que más se reproduce, que más dan bebés. Es muy prolífera, miren. Miren esa cantidad y eso que ya le he sacado bastante, pero la niña sigue, sigue, sigue dando. Me gusta eso porque eso es un sinónimo de que está sana. Muchas veces hay plantas que se estancan, se empiezan a secar, entonces debemos revisar raíces porque puede que sea plaga. Y es importante ver, analizar, mirar que la plática esté creciendo correctamente. Este tipo de plantas, los sedum más que todo son plantas que usan para rellenos porque ella se expande, ella es una planta muy resistente, resiste muy bien las sequías, pero es importante que le demos el agua necesaria para que ella crezca porque recuerden que el buen riego acelera el crecimiento de las plantas. Eso sí es importante tenerlos un buen sustrato, si no se han visto mis sustratos, los dejo por aquí en la esquinita para que vayan y lo vean que son muy buenos. Y también por mis redes sociales tengo más sustratos, por si les interesa ir a verlos, pues vayan y los ven. Es una planta que se reproduce muy bien por esqueje, o sea, cortamos un hijito así, un tallito, y plantamos y se reproduce muy bien. De ese corte que quedó, o sea, la cabecita como tal la plantamos y va a ser una nueva planta. Y del tallito que quedó van a salir muchos brotecitos, para que lo tengan en cuenta por si apenas están empezando. Bueno, pues las conozcan, sepan sus cuidados. Recibe sol de la mañana, todo el sol de la mañana, y si ustedes quieren que los colores sean más intensos, pues pueden darle más sol. Sin embargo, es importante que la vayan acostumbrando poco a poco para evitar quemaduras, porque recuerden que toda plantica se debe acostumbrar poquito a poquito. Por ejemplo, si yo compro una planta, yo vivo en clima, digamos que vivo en clima caliente, entonces compro una planta de clima frío y la traigo acá, pues imagínense la quemada que se va a pegar. Es más fácil traer de tierra caliente a clima frío que de clima frío a tierra caliente, entonces es importante que tengan en cuenta eso y la vayan acostumbrando poco a poco. Es importante que estas plantas las tengan en materas anchas, porque, bueno, ellas suelen dar mucha raíz, mucha raíz, pero también es importante que la tengan en una matera anchita para que ellas se vayan regando, porque así no van a empezar a descolgar. También es súper lindo, pero bueno, yo prefiero que esté en una matera, digamos, anchita, para que ellas empiece a regar como debe ser y, bueno, crezca más cómoda. Aunque hay su creencia es que les gustan las materas apretadas, pero no. Yo les recomiendo que tengan una hojatera anchita, buen riego, no les den miedo que a estas plantas les fascina el agua, porque todo a esta. Y listo, básicamente son sus cuidados. Siguiente. La siguiente planta es esta. Yo creo que es muy común en las colecciones y da muchos hijos. Y también, ah, bueno, el sedum se reproduce también por hoja, pero esta se reproduce, o sea, cualquier hojita, un 99.9% de 100% de las hojas se da, o sea, literal se da. Se zafan y pum. Igualmente es muy, yo le digo vidriosa, se puede decir así, es muy frágil, o sea, en el sentido de que las hojas son muy fáciles de zafar, porque se reproduce muy bien por hoja y por aquí pueden ver, miren, todos estos que ven aquí se han dado por hoja, miren. Entonces, la cantidad de bebés que dan es impresionante. También es una planta que en su mayoría de tiempo se la va a pasar florecida, miren. Bien florecidita porque le gusta mucho dar flores, miren lo bonita que es. Cuando le da mucho sol, más o menos, bueno, en clima frío, les digo que yo vivo aquí en Bogotá, mi clima va más o menos desde los 8 grados hasta los 22, 23 grados aproximadamente, grados centígrados aproximadamente, este, ella, cuando le da mucho sol, se pone como, ustedes han visto esas pinturas que son como escarchadas, tirando a todo, o sea, como tornasol rosadito, bueno, así, así se pone y son hermosas, hermosas y cuando le falta sol, por eso la tuve que cambiar, miren, se pone las hojitas hacia abajo y cuando está recibiendo buen sol, pues todas son hacia arriba, ¿sí ven? Entonces, para que tengan en cuenta que a esta plantica le gusta el sol. Recuerden que las suculentas no se deben tener dentro de casa, que les reciban poquito sol, no. Si es mejor sol directo, en climas fríos y en climas calientes, es bueno que la protejan bajo un plástico o una malla sombra, polisombra, para que no se les queme y la vayan acostumbrando poquito a poquito al sol. También le fascina el agua, le encanta que la rieguen constantes, una planta que se le empieza a secar las hojitas, bueno, en este momento no tengo, porque tuvimos una temporada que llovía muchísimo, muchísimo, y ya paró de llover, ahora está haciendo un solazo tremendo, pero este plástico me protege, entonces no tengo hojitas secas, digámoslo así, a la vista, no, no hay. Bueno, lo malo es que las hojitas están hacia abajo, porque pues tanta lluvia, no le estaba llegando el sol que necesitaba, ¿sí ven? Entonces, miren, estas hojitas significa que la planta necesita más sol. Se reproduce por medio de hoja, de semilla, de esqueje, si ustedes quieren tener mucha suculenta, bueno, de esta, esta es súper bonita y también da muchos bebés, muchos, muchos. Miren, cuando se decapita, lo que pasa, por ejemplo, aquí corté, ahí corté el tallito, ¿sí ven? Y de esto salió los dos brotecitos, ¿sí ven? Si ustedes quieren reproducir, pueden cortar, pero yo quiero que esta materia se llene, incluso necesito cambiarla ya de materia porque está muy pequeña, pienso que está muy pequeña y la quiero colgar para ahorrarme espacio, aquí en la estantería que ya casi no cabe absolutamente nada, entonces, bueno, ustedes van viendo. Un sustrato para suculentas muy bueno, una materia que sea amplia, anchita para que ella pueda crecer de la manera correcta y, bueno, ella crece bien, pero igual queremos que la planta esté cómoda y nos siga dando muchos bebés. Siguiente. No puede faltar una crásula en este top, obviamente, esta señorita crece bastante bien, es importante que, por favor, le demos el sol necesario. Ella estaba súper rojita y pueden ver que hay unos verde, un color verde aquí. Bueno, pues eso es porque como estoy organizando esto acá, la moví del lugar y donde estaba, estaba aquí atrás, recibiendo sol diario todo el día, todo el día, pues ahora se sintió un poco y se me empezó a etiolar, jardineros. Entonces, es importante que le demos el sol necesario para que este estiramiento no pase, no pase y ella siga creciendo compacta y sus colores se mantengan, miren. También es una planta que le fascina el agua, le encanta el agua, así que tengan en cuenta eso y para evitar hongos, porque esta planta tiende a tener mucho hongo, es importante que le den, o sea, esté expuesta, esté en la intemperie y le dé mucho aire, mucho vientico para evitar precisamente esto. Se airee muy bien, muy buen riego, un sustrato muy bueno que drene muy bien. Ya básicamente eso. Esta, esta como tal no se me ha llenado de hongo, pero sí tengo otra que sí sufrió de hongo y fue complicado ese oídio, que es un hongo que parece un polvo, es como un polvito, es un hongo que consume la planta por completo y la termina matando. Si es que no lo tratamos a tiempo, entonces es importante que le demos, pues, los cuidados que necesita para que no se nos muera, miren. No, bueno, esta planta es súper resistente, lo malo es que sí necesita bastante sol para mantener su color y si no, se deforma. Bueno, allá donde la tenía, recibía muy buena iluminación, pero no, no le gustó porque estaba acostumbrada al sol directo, entonces, pues, es complicadito cuando no tenemos, digamos, el sol, que hay personas que la quieren tener y no tienen la suficiente iluminación para darle. Pero se da muy bien por hoja, por esquejes, si ustedes quieren reproducir esto, bueno, corregir este estiramiento. Simplemente se cortan aquí, retiran unas hojitas para crear una base, lo plantan y de aquí, del corte, van a empezar a salir más hijitos para que tengan en cuenta. Nunca me ha dado flor, esta señorita nunca me ha dado flor, pero sí me ha dado bastantes hijitos. Bueno, es importante que se reproduzca por, de alguna manera y, como pueden ver, le gusta la matera apretada. Le gusta la matera apretada, miren esa materita y ahí la ha dejado y ahí ha crecido. Yo sé que si la cambio, para de crecer, porque así son. Entonces voy a dejarla ahí por un buen tiempo o por lo menos hasta que termine de arreglar lo que es mi terraza, mis plantas, mejor dicho, mi jardín en general. Y listo, siguiente. Siguiente suculenta es esta hermosa, también es una crásula, es súper bonita, es velludita, crece también muy bien, crece también muy rápido, se los recomiendo. Es una suculenta muy hermosa, muy bonita, es importante que la tengamos recibiendo solecito, por lo menos el más suave. Yo la tengo recibiendo el solecito más suave para evitar quemaduras y hongos, porque bueno, hay suculentas que son un poquito complicadas. Esta tiene una textura más o menos, como sus hojitas se parecen un poco al cotiledón tomentosa, así más o menos, y son bien gorditas, miren. Súper hermosa. Esta plantita la puse aquí pequeñita, pequeñita. Y ahora ha crecido bastante, está bien bonita. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta belleza? A mí me encanta, es una suculenta muy bonita, no la he sacado hijos. Ah, bueno, una vez sí, pero como uno o dos y ya de resto, se ha mantenido así compacta, es muy bonita, muy agradecida, le gusta bastante la humedad, un suelo bien sueltico, que drene muy bien y para evitar enfermedades o hongos, buen solecito, ya saben, sol de la mañana y riego frecuente o cada vez que seca el sustrato. Otra suculenta que también se reproduce muy rápido es esta Otonacapensis, es una planta que se reproduce, que da miedo, es muy bonita, muy agradecida, le encanta la materia de cerámica, le gusta el riego, un buen sustrato. Ese video de los cuidados de ella ya se los compartí, se los dejo por aquí y les dejo una segunda parte, que tenga más suculentas colgantes, entonces próximamente les haré una segunda parte. Pero bueno, esta planta se reproduce muy bien, por es que ella solita va dando raíces, es como para irse agarrando, para seguir creciendo, entonces pues, más adelante les voy a compartir, cuando ya esté muy grande, muy grande, el trasplante de esta señorita. Y bueno, el sustrato, que como la, como lo preparo, es una suculenta que da muchas flores, sus florecitas son de color amarillito, son bien bonitas, chiquitas, chiquitas, bien hermosas. Esta planta se pone roja, no, se pone morada, con el sol, pero como aquí no le estoy dando tanto sol, solamente a la mañana, un poquito, pues entonces, pues se mantiene de esta manera, hay personas que les gusta de este color, hay personas que les gusta más colorida, colorida, entonces pues, ya eso va en gustos. Pues una planta muy hermosa, y muy agradecida, muy fácil de cuidar. Siguiente. La siguiente suculenta es esta hermosa, miren esa suculenta, da muchos bebés, se reproduce muy bien por hoja, yo creo que ya es momento de cambiarla de materia, ¿cierto? Pero quiere una colgante, quiere una que donde ellas estén cómodas, da muchas flores, se la pasa floreciendo. Los colores son hermosos, es como un, un, ¿qué color para ustedes es? Como un amarillito leche, un amarillito pastel, entre más soledad, más se pone de ese color, como un amarillito pastel. Y da muchos bebés, se da muy bien por hoja, miren lo bella que está. Le gusta bastante el agua, es una de las suculentas que más les gusta el agua. Yo siempre la hago así por si hay semillitas, entonces que caigan ahí en la misma matera y se den. No les dé miedo regar esta señorita porque le gusta bastante el agua, solecito, de la tarde, un poco de la tarde y de la mañana, así todo el sol de la mañana. Es importante que tengan cuidado porque al regar constante, pues ustedes saben que la humedad, demasiada humedad y demasiada sequía llama cochinilla, entonces puede que llegue a una que otra cochinillita, pero ya. Entonces simplemente se la retiran con algún palito o algo para prevenir insecticida y listo, súper fácil, se reproduce como les dije por medio de hoja, por aquí hay muchas hojas, muchas hojas, es que es complicado trasplantar porque está bien pequeñita, o sea, hay hojitas que están saliendo, bueno, plantas que están muy pequeñas porque ya la hoja se secó y eso es un poquito complicado, pero sí, ya necesito trasplantar porque ya están así todas apretaditas, muchas veces se tienen en materas cómodas, grandes y no crecen, entonces bueno, hay algunas que les gusta la mala vida, entre comillas, ¿en qué sentido? De que la matera, la matera no crece, con matera pequeña crecen más, ¿qué tal? ustedes la tienen, déjenme saber en los comentarios qué cuidados le dan a estas plantas, otra suculenta que también da muchos bebés es el rubrotrinctum, tengo problemitas con pronunciar esta palabra, pero bueno, ustedes ya me entienden, ustedes ya saben cuál es, sedum rubrotrinctum, ah, también está el aurora que es el rosadito, también da muchos bebés, pero es un poquito más demorado su crecimiento, pero bueno, estamos enfocados en esta, esta planta necesita una matera grande porque da mucha raíz, miren, entonces es importante que la tengan en una matera que no sea tan pequeña, por lo menos ancha para que pueda desarrollar correctamente sus raíces y crecer hacia los lados, porque esta crece hacia arriba y hacia los lados, aparte de que es una planta que se reproduce muy bien por hoja, miren los bebés que están ahí por hoja, todos esos, entonces tengan en cuenta eso, una matera anchita para que sus bebecitos por hoja puedan crecer bien y cómodos, como a todos los sedums les encanta el agua, le gusta bastante el riego, un suelo bien suéltico para que pueda crecer correctamente, una materita que sea preferiblemente de plástico, de cerámica para que retenga buena humedad, buena hidratación y no se nos deshidrate porque esta plantica es muy fácil de deshidratarse para que tengan en cuenta eso y ya básicamente eso, son muy fáciles los cuidados para que se mantenga de ese color así rojo, 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 miren, recibe sol de todo el día, está en la parte superior hasta arriba de la estantería del vivero, entonces allá está, entonces bueno, así es que se pone de ese color, el frío también les ayuda a cambiar bastante de color, muchas personas se preguntan eso, que como así, que recibe mucho sol pero nada, todo es un trabajo en conjunto para que lo tengan en cuenta y así de esta manera se mantiene esta plantica, la siguiente planta es esta, aquí la ven pequeñita porque este es un hijito pero es una planta que se da mucho y le gusta bastante el agua, esta planta da mucha raíz, entonces es importante que le demos una buena matera, bueno, preferiblemente que sea de plástico para que retenga la humedad que necesita porque de verdad le gusta mucho, mucho el agua y es hermosa, esta es una de mis suculentas favoritas, al principio cuando empecé yo dije es imposible conseguir esa planta tan hermosa pero bueno, se da muy fácil y tiene un porte grande, es una planta que necesita mucho espacio, bueno, está de esta manera porque no sé, creció así, ellas crecen como quieren entonces, bueno, aquí está, esta varita ya está bien, este tallo ya está derechito, y esta pues creció así pero igual está bonita, ellas van creciendo hacia arriba, algunos dirán que es lógico que crece hacia arriba, no, hay plantas que crecen hacia los lados como los eonios, como el eonio tabuliforme, esa planta crece hacia los lados, entonces para que tengan en cuenta, es una planta que tiene mucha pruina, mucha, mucha, entonces es intocable, ahí está perfecta, ahí está intacta la pruina, no la toco, no la agarro para absolutamente nada, cuando necesito cambiar la de matera, cuando necesite cambiar la de matera, agarro y la paso a la otra, no hay necesidad de agarrar sus hojitas porque se vería maluquita, entonces miren, está la pruina, bueno, casi perfecta, aquí me falló un poquito, miren, intocable, pero está casi perfecta, sol, recibe sol de la tarde, o sea, el sol que está en este momento en la parte de allá lo recibe, riego, una buena matera, buen riego y buen solecito y ella para adelante porque para adelante es para allá, también un buen sustrato para que pueda drenar correctamente, buena cantidad de sustrato para que sus raíces puedan agarrarse y listo, básicamente son los cuidados de ella, siguiente, la siguiente planta es esta que están aquí, les voy a dejar una fotito al lado de la especie que es, es una lengua de suegra, espada de José, científicamente se llama, es un hombre científico, es Sansevieria, es una suculenta hermosa, me parece una suculenta súper elegante, muchas personas tienen creencias sobre esa planta, ya eso ustedes pueden consultarlo por internet, pero bueno, hay personas que tienen muchas creencias sobre esa planta, de las energías y todo, bueno, eso ya va en cada uno, pero esta planta me parece súper elegante, es hermosa, es una planta súper resistente, resiste sol y resiste buena iluminación, es una planta que perfectamente puede crecer dentro de casa con buena iluminación y también como cerco, como, si una pared, digamos así, una pared de planta, es hermosa, por ejemplo, esta es súper linda, miren esas hojas tan hermosas, recibe iluminación todo el día, todo el día, pero no sol directo, y ahí va, hermosa, me ha dado muchos bebés, quiero cambiarla, quiero ponerla en la parte de allá como para que me haga un cerquito y no me ven aquí grabando, porque esto va a quedar peladito, mejor que ustedes van a ver eso más adelante en el tour por mi jardín, es una suculenta hermosa, hermosa, también hay de diferentes colores, hay una que es completamente verde, la que es completamente amarilla, está la enana, está la gold, creo, la oro, miren es esta, pero esta se necesita mantenimiento, es súper bonita, esta no crece más, en cambio de materia urgente, pero ya les está saliendo raicita, raicita no, hijos, pero bueno, enfoquémonos en esta señorita, se reproduce por hoja, ustedes cortan las hojitas así y les va a dar hijitos, son unas suculentas que más me gusta, de porte grande, ella, siguiente, jardineros, finalmente esta, esta no es una suculenta común, la verdad, no es que sea cara, sino que es, poco se ve, esta planta, y no es costosa, pero poco se ve, pero si da bastantes hijos, miren, da muchísimos, muchísimos hijos, en poquito tiempo, creció súper rápido, sus cuidados, cuáles son, buena iluminación, sol de la mañana, el más suavecito, y buena iluminación, todo el día, le gusta bastante, estar húmeda, aquí por ejemplo, el sustrato, le hice un sustrato, que retiene más humedad, por ende, tiene menos mineral, y se, compacta un poco más, pero permite que, las raíces se muevan, de manera fácil, o sea, si me voy a entender, es como un equilibrio, y da muchos bebés, aquí tiene más de 10 bebés, es bien bonita, bien bonita, y su flor es bien bella, es muy fácil de sacar hijitos, pero, no sé, no, no he optado, por sacar hijitos a esta, pero si es muy bonita, y es muy fácil de cuidar, una materita ancha, miren, porque ella crece, así como, o sea, se mantiene compacta, por la iluminación que recibe, pero crece, así como hacia los lados, pero está, súper bonita, súper bella, ¿qué opinan? ¿qué opinan bellezas? Me encanta esta planta, y unos colores, se difuminan, son muy bien bonitos, tengan cuidado con la cochinilla, cuando la compré, traía cochinilla, entonces, la combatí con, un poco de alcohol, día de por medio, de noche, y, ya se le quitó, y por ejemplo, por aquí está, ya trae raícita, o sea, ya quiere, ser una planta independiente, miren por aquí, si ven la raícita, pero todavía no, la voy a dejar ahí, que se llene, es una planta que, quiera sacarle hijos, quiero dejarla ahí, y básicamente, esos son los cuidados, de esto, bueno, jardineros, esto ha estado por el video de hoy, espero que se haya gustado mucho, se hayan divertido, hayan conocido nuevas plantas, o bueno, estas plantas son muy comunes, yo sé que la mayoría de ustedes la tienen, hay personas que apenas están empezando, en este mundo de las sucus, de las bellas sucus, y quieren buscar suculentas, porque me preguntan, mis clientes, me preguntan, Angie, quiero una suculenta que dé muchos bebés, claro que sí, se la tengo, hay más suculentas que dan, bebés, pero bueno, esto es un top 10, si quieren ser una segunda parte, me lo pueden dejar, sabe en los comentarios, que con muchísimo gusto, se las grabo, jardineros, no olvides suscribirte, activar la campanita, estar pendiente, porque es que YouTube, no está avisando, y seguirme por mis redes sociales, que pueden encontrar como, jardin.es, y jardinesbyangie, en Instagram, y jardinesbyangie, y jardinesbyangie vivero, en Facebook, igualmente TikTok, Twitter, todo, todo eso, abajo, se los dejo, en la cajita de información, muchas gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga muchísimo, les mando muchos abrazos, y muchos besitos, en esos cachetes, y que tengan un feliz día, un feliz resto de tarde, o una feliz noche, todo depende, a qué horas me estén viendo, chao jardineros, nos vemos en un próximo video, chau, 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 chau,